La ciudad de Pasto registra un incremento preocupante en sus indicadores de homicidios. Las autoridades investigan los hechos y tratan de determinar los móviles en cada uno de los casos. La Secretaría de Gobierno entregó un complejo panorama de seguridad en especial por hechos de orden público. Tres homicidios se presentaron en menos de una semana. En la última semana tres homicidios, entonces el último el día de ayer en el barrio Los Laureles. Primero, dos situaciones de intolerancia y en uno de los casos de ajuste de cuentas, presumiblemente por situaciones de microtráfico. En el caso del sector de Jamundino, una persona, tanto la víctima como el victimario, tenían antecedentes de tipo penal. Además, la víctima era persona desmovilizada de las AUC. Entonces, y hace presumir que se genera un ajuste de cuentas por situaciones de microtráfico, por cuanto la persona desarrollaba sus actividades en Llorente. Los otros, en un caso, en estado de embriaguez, desafortunadamente la confrontación entre dos personas. Y en el caso del día de ayer, en el sector de Los Laureles, también estamos investigando, por cuanto ya mirando las cámaras y determinando a ver cuáles fueron los móviles. Pero sí lo que se sabe es que se estaba consumiendo licor. Los hurtos y atracos a establecimientos de comercio es otra de las preocupaciones de las autoridades en Pasto. Bajar los indicadores de homicidios, en especial por enfrentamientos e intolerancia, es otra de las necesidades. La vera es que, si bien se presenta esta situación, el deseo sería que no se presente ningún homicidio, que no se presente ningún hurto. Pero si nosotros hacemos una comparación del año 2019 con el año 2021, porque el año anterior fue atípico, existe una reducción importante. Mire, por ejemplo, en el año 2019 a la fecha llevábamos 40 homicidios, hoy llevamos 30. O sea, 10 homicidios menos que en el año 2020. 2019, perdón, porque el 2020 es una situación atípica por la pandemia. Lo mismo, reducción importante, tanto en hurto a personas, en hurto a motocicletas y en hurto a establecimientos de comercio. Entonces, hay reducción comparando el año 2021 con el año 2019. Obviamente, toda esta situación de pobreza, de empobrecimiento, digamos, de la gente por el cierre de muchas empresas, por la pérdida de muchos empleos, ocasionados por la misma pandemia, ocasionados por los bloqueos, pues genera que se den este tipo de situaciones. Pero poco a poco se va recuperando el empleo, poco a poco se va generando mayor inversión por parte del municipio y esto va a ayudar a mejorar la seguridad aquí nuestro. El secretario de Gobierno manifestó que esperan la confirmación de los recursos desde el Ministerio de Defensa Nacional para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Estamos firmando el convenio, ya tenemos la disponibilidad de recursos nuestro, estamos esperando la disponibilidad de recursos del Ministerio de Defensa para firmar el convenio. Lo mismo también esta semana, tenemos cita con la USPEC para poder, de una vez por todas, darle gestión al proyecto que permite la implementación de la cárcel aquí en nuestro municipio, de la cárcel transitoria para sindicados. Y eso pues también tiene que ayudarnos a generar. Tenemos que articularnos con la ciudadanía, con la Policía Nacional, con la SIJÍN. Hemos venido nosotros desarrollando diferentes actividades con los líderes comunitarios porque también ha sido efectiva la colaboración de la ciudadanía a través del mecanismo de recompensas. Eso ha sido bastante efectivo. Vamos a fortalecer las recompensas para aquellas personas que nos brinden información que permitan desmantelar, desarticular bandas dedicadas al hurto, bandas dedicadas también a actividades de microtráfico. Eso tiene que ayudarnos a generar seguridad. Entonces, cualquier información, por favor, hacerla llegar directamente a Policía Nacional o a la Secretaría de Gobierno con la reserva absoluta de la identidad de las personas que nos brinden ese tipo de información. Esta semana la Secretaría de Gobierno de Pasto adelanta varios encuentros para determinar las acciones para la movilización social anunciada en la capital de Nariño y el país.